Hola que tal amigos, aquí estamos en una nueva historia para el canal espero les guste, la disfruten, espero que dejen un comentario allí a ver que les pareció hoy no pensaba subir video porque estoy un poco ocupado pero me desocupé luego y estoy subiendo ahora el video espero les den apoyo, espero les guste y hasta la próxima muchas gracias por todo el tiempo que han estado conmigo apoyándome, si eres nuevo suscríbete, no olvides de activar la campanita y gracias por todo, hasta la próxima no olvides de activar la campanita no olvides de activar la campanita no olvides de activar la campanita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.